¡Vámonos señores! ¡Gracias! ¡Dios me los bendiga! ¡Baila 97! ¡Chao! ¡Ahora! ¡Solidero Latino TV! ¡Hasta la próxima! ¡Y gracias! ¡Celibri Pada del Terror! ¡Oye! ¡Agnia 97! ¡Mi compadre nuevo! ¡Los niños de futuro! ¡Dios me dice Nicola! ¡Chao! 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 ¡Mi compadre de Pache! ¡Gracias! ¡Landina Meche! ¡El sonido antrox! ¡Mis hermanos TV! ¡Mi compadre Chicafá! ¡Y el Queen! ¡Los líderes de paz! ¡No sé! ¡Aquí somos el tiempo! ¡Solidero Latino! ¡Vanida Parísio! ¡El Yogi Gires y Chamacos de Calera! ¡El Cielo de la Chimbota! ¡Arbol! ¡Zombón Aurora! ¡Qué qué! ¡Oh, yeah! ¡Dios ya! ¡Ahora! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Dios me los bendiga! ¡Oye! ¡Mañana me les llame! ¡Esta noche! ¡Mister Mato TV! ¡Mamá! 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 ¡ La pestaña y sus tres amores José Lloria, Pequeña Regina Ese barrio chique, Daniela 27 Vámonos hoy Arco, se pasa a retirar No he podido olvidarte Sigo pensando en... ¡No! ¡No! Arnia 97 ¡Nos vamos, gracias! Para Chubechicle Lloria Panta, carroñero de la Rusia 22 Sabes que mentiría Si yo contara que no diré Tu amor está clavado en mi Y tu cariño Nos vamos, gracias Y yo Arnie El huevo Y los niños del futuro Siempre familia Arnie Esa noche Arnie 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 Y sí, até.